Voy a pedirle a Macarena que se llame flaca. Nunca antes había conocido a alguien como tú. Ese es mi brother. Perro flaco. Míralo ahí. Con su cara es sobonzo. Su cara es pavo, pero... Hoy... Se comportó a la altura. Podrán decir de él lo que quieran, pero... Pero no. Que él no lucha por su felicidad. Y eso... Lo aprendió de mí. Es que yo iba a ser así, pero era... Era arrebatado, no me importaba nada. Yo... De frente al mambo no me iba a tocar a... Quería algo ahí. Lo conseguía. Me gustaba una flaquita algo y ahí estaba yo... Enamorándola, pe. Yo... No tenía miedo a nada, pe. Pero... Pero con Macarena... No sé qué me ha pasado. Todo es distinto. El joven del pasado... No se me había permitido perderla. Ese joven... No temía a nada. No conocía el temor. No conocía la duda. Es que yo... Yo tenía que ser como mi hermano. Yo tenía que insistir. Tenía que ser como el joven del ayer. Tampoco quiero disimular. Un momento. Sin nada, estás perdido. Macarena está soltera. Lo ha choteado al maldito mal. Lo ha choteado al maldito mal. ¡Gaspar! ¡Gaspar, si preguntan por mí! ¡Dile que fui en busca de mi destino! ¡Vieja! ¡Qué bueno que te encuentro, vieja! ¿Qué pasó? Me asusta. Llegas así todo acelerado. Sí, vieja. Es que vine corriendo de un poquito... Un poquito lejos, vieja. Porque se me ha plantado el bombolín. ¿Estás corriendo? ¿Qué estás haciendo ejercicio? ¿Quieres adelgazar? No, no, vieja. No, no. Todo tranquilo. Quería justamente hablar contigo porque... Quiero que me escuches. He tenido... ¡Uf! Una revelación. Ay, no, Dios mío. Me asustas cuando me hablas así. ¡No, no! Te vas a llorar. Siéntate. ¿Qué pasa, Joel? Siéntate, vieja. No, no. Te vas a llorar. Esta revelación me dice que... ¿Qué? ¿Qué, hijo? ¿Qué? No he entendido que... Que la vida es corta, vieja. ¿No? Y si uno... No se deja llorar por el corazón... Pues te puedes arrepentir para siempre. Yo estoy de acuerdo con eso. Absolutamente. Pero... ¿A qué viene? Ah, vieja. Esta revelación... Me dice que si uno... No actúa rápidamente... Se me puede pasar el tren, Temel. Se me puede pasar el trencito. Yo también, vieja. Sí. Ay, Joel, hijo. No estoy entendiendo. Hija. Voy a... Voy a pedirle a Macarena... Que sea mi flaca. Voy a pedirle a Macarena... ¡Buenita! Familia... Muchas gracias por todo lo que están haciendo por mí. Tía... Gracias por el styling. Siempre lo van a muerterme. La verdad, voy a estar eternamente agradecido. Ah, tranquilo. Ahora sí. Eso. Ha llegado el momento. Todo por tu felicidad, hijo mío. Sí. Voy a registrar el momento... Para que lo vean sus nietos. Familia, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? La chela ya están bien helenas, ¿ah? Ah, la chela... No, no, no. Pero la chela son al final, fe. Ah, pero la final... Ay, tranquilo, hermano. Ya lo hemos repasado a varias veces. Todos sabemos, ¿no? Bueno, todo va a salir... Es perfecto porque le estás poniendo... El corazón, señor. Primo, primo. Más bien no te pongan nerviosito. Sí, sí. ¿Quién diría que el Joelito... Sacaría el espíritu romántico de su abuelo? El día que me declaré a la palomita. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora sí. Ahí voy. ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! Se ve. Ahí va. ¡Fuerte, hermano! Bien, 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 hermano. Es tu primo. Ya, ya te empanaditas. No, de puta. No, de puta. Gracias, hermano. El tufo, el tufo, el tufo. No, no lo distraigan, no lo distraigan. Con seguridad, primo. Que vaya seguro al fin estos dos van a estar juntos. Gracias, Dios mío. Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo yo explicar. Es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va. ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar. No duermo hace una semana. No tengo ganas de estudiar. La miro desde mi ventana. Pero todo sigue... ¡Maca! ¡Maca, nena! Ahí está la novia. ¡Shh! Te voy a escuchar. No le puedo, no le puedo hablar. Hola. Eh... Algo que no puedo yo. Quiero hablar contigo. Un ratito. Ya, bajo. Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo explicar. No te vayas a caer. Tranquila. Y no le puedo hablar. Los únicos, los originales. Grupo 6. Ay, Joel. ¿Por qué tan elegante? Bueno... Son... Son cositas, Maca. Eh... Para la ocasión. ¿Pasa algo? Todo. Todo me pasa. Me pasa todo, Maca. Maca. Cuando tú y yo nos conocimos... Yo estaba herido. ¡La música, la música! ¡Ay, está sucediendo! Pero tú... Con tu paciencia... Con tu cariño, con tu sentido del humor... Macame. Me curaste. Y después nos hicimos patas. Eh... ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Y... ¿Y esa música? ¿De dónde viene la música? Maca. Dame la mano. ¿Por qué? Confía. Te juro que yo nunca antes... Había conocido a alguien como tú. Puedo confundirme y perder la razón... Soñar que soy feliz... Pero cuando despierto... Vuelvo a recordar... Y no quiero sufrir más... Presiento que no es el momento... Tampoco quiero disimular... Tampoco quiero disimular... Tú eres diferente... Te quiero como eres... Pero sé que una vez más... No es suficiente... Me comprometí con Maica. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Ya le dijo que sí? Creo que me falta poco. Ay... No te lo conté porque... Porque no se dio el momento. Créeme que... Que ya lo sabía. Es más... Yo quería felicitarte, Maica. ¡Se están abrazando! ¡Le dijo que sí! ¡Sí! ¡Le dijo que sí! ¡Le dijo que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No decís bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien el amor! ¡Qué bien el amor! ¡Qué bien el amor! ¡Qué bien! ¿Qué está pasando? ¡Los estamos felicitando por su amor! ¡Claro! ¡Son la pareja del momento! ¿Todo esto es por mi matrimonio con Mike? Ajá. Así es. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿La familia González? ¡Celebra con ustedes su próximo matrimonio! Abuelo, tú es kipipipilín. ¡Kipipilín, abuelo! ¡Kipipipilín! ¡Rá! 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 ¡Kipipipilín! ¡Rá! ¡Love is in the air! ¡Love is in the air! Sí. Sí, felicidades. Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo oír explicar Se mudó junto a mi casa ¿Han puesto globos y carteles dentro de la casa? Todo eso era para nosotros. No, era para... ¡Ay! Sí, sí, es para ustedes. Sí, pasen, pasen, por favor, pasen. Ay, son tan lindos. Gracias. Gracias. ¿Vamos? Sí, adelante. Si no le decía eso Se iba a dar cuenta, Charo. De verdad, muchas gracias. Ni siquiera sabía Que estabas enterado De nuestro matrimonio. Eso pasa con las buenas noticias. Vuelo. Joel, realmente me sorprendes. Has demostrado mucho madurez. Sí. Sí, bueno, yo... Este tipo de cosas... Los hago siempre, 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 siempre que... Me entero que un amigo se va... Se va a casar, ¿no? Cuando se casó mi amigo el pollo gordo, ¿no? También hice, ¿no? Sí, sí, el pollo gordo. Hice esto con mucho cariño Y cómo no lo voy a hacer contigo, Maca. Si eres... Si eres mi gran amiga Y yo quería... Felicitarte a ti. Ajá. A tu novio, ¿no? Y desearles... Todo lo mejor en su matrimonio. Toda la suerte del mundo. Gracias. Sí, sí. Hicimos esto en primer lugar Porque te tenemos mucho cariño. Muchas gracias, Charito. Muchas gracias a todos. Soy feliz, pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero... Y así es el tiempo que no la traje